Música Soy Anaí Mendoza Samos y soy delegada de la Cámara Nacional de la Mujer en el municipio de Tulum. Soy licenciada en Derecho y tengo una maestría en Derecho Corporativo. Desde mi etapa de estudiante siempre he sido una mujer muy inquieta. En este momento me encuentro trabajando por las mujeres de diferentes sectores de la sociedad. Amas de casa, estudiantes, profesionistas, todas las personas que estén interesadas en aportar algo a su comunidad y en este caso en el municipio de Tulum. Uno de los objetivos a realizar en la Canadem es integrar a las mujeres de diferentes sectores de la sociedad. Gente de zona rural y gente que trabaje en la cabecera municipal. Todas estas mujeres pretendemos darles un espacio al cual hemos denominado, con un grupo de psicólogas del municipio, llamar Espacio Mariposa, a través del cual les atenderemos diferentes tipos, pero sobre todo enfocados a la salud mental. Soy Anaí Mendoza Samos, delegada de la Cámara Nacional de la Mujer en el municipio de Tulum. Digna y orgullosamente, una mujer quintanarroense. Gracias. 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 Gracias.